¿Sabías que Hookace.com tiene claves de Windows 11 a una super oferta? Están celebrando ahora mismo su regreso a clases con una gran variedad de claves OM en oferta. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OM. Hookace.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo tienes que elegir la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usa mi código y obtendrás hasta un 30% de descuento. Lo cual, si lo piensas, lo deja a un precio mucho más barato si lo comparamos con la tienda oficial de Microsoft. Ahora pasamos a caja. Aquí tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tienes tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OM. Más información y links en la descripción. Necesitaba una gráfica que pudiese ejecutar juegos exigentes con todas las opciones al máximo, que tenga una gran cantidad de VRAM y que sobre todo tenga un precio digamos más o menos económico. Y creo que ya lo he encontrado. Llevo más de 6 meses usando esta gráfica y puedo decir con certeza que es la mejor gráfica que pude encontrar para juegos en 1440p y también para 4K. Esta gráfica es la RX 6800 XT, un modelo lanzado en noviembre del 2020. Más de 3 años después, esta gráfica puede correr cualquier juego en altas resoluciones y con casi todas las opciones puestas al máximo. Lo que destaca de este modelo, aparte de la gran cantidad de VRAM que tiene, es que es la primera gráfica de AMD lista para juegos con trazado de rayos. Pero esto tiene un ligero disclaimer que se los diré más adelante en las pruebas. Esta es la configuración del PC que voy a usar para las pruebas que estoy a punto de hacer. Primero empecemos con las pruebas en Tomb Raiden. Estamos corriendo el juego en resolución 1440p y en la prueba de rendimiento estamos teniendo una media de 150 a 160 FPS. Las temperaturas son buenas, es la primera vez que tengo una tarjeta de AMD que tiene tan buenas temperaturas en los juegos. Si pasamos a la resolución de 4K, los gráficos se ven increíbles y tenemos una media de 95 FPS. Jugar a resolución 4K y 60 FPS ya es una realidad en varios títulos modernos. La resolución 4K ya está empezando a ser un estándar en casi todos los juegos. Y la verdad es que en esta resolución el juego es visualmente impresionante. Pero tampoco hay que negar que los juegos en la resolución de 1440p también se ven increíbles. A esta resolución la temperatura se eleva un poco más, pero sigue siendo lo normal según los parámetros de AMD. Se puede decir que la gráfica se mantiene muy fresca. En un escenario con bastante vegetación en movimiento, llegamos a tener una media de 175 FPS, a veces llegando a picos de 200 FPS en otras áreas. La cantidad de FPS que nos arroja esta gráfica en 1440p es una locura. Si nos vamos al 4K, nos da una media de 95 FPS en este mismo escenario. Chau j clojas, chau jules. Gracias por ver el video. El siguiente juego es The Witcher 3, al igual que Tomb Raiden es un juego que ya tiene sus años encima. Este título junto con Tomb Raiden fueron lanzados allá por 2015, 2018 si mal no recuerdo, pero aún se consideran juegos muy exigentes, ideales para medir el rendimiento de una gráfica. En la resolución de 1440p los cuadros por segundo son muy buenos y en la mayoría de escenarios se mantienen siempre por arriba de 120-130 FPS. En la resolución 4K la media de FPS es de 75 cuadros por segundo. Las temperaturas de la gráfica siguen siendo excelentes. El gran disipador de esta gráfica hace muy bien su trabajo manteniendo a raya las temperaturas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pasemos a juegos algo más modernos. En Cyberpunk 2077 la media es de 90 FPS en la mayor parte del juego. Podrías desactivar algunas opciones del juego para tratar de aumentar la tasa de cuadros, si eso es lo que deseas. Si nos vamos a 4K ahora la media es de 45 FPS. Aún es jugable, pero como ya lo comenté anteriormente, puedes desactivar algunas opciones gráficas para tratar de subir los FPS. También podríamos intentar activar la opción FSR para alcanzar los 60 FPS sin perder calidad visual y gráfica. Pero todo esto lo agregaré en un video aparte, ya que ahora mismo con las actualizaciones que AMD lanzó, tanto para FSR como para Fluid Motion, creo que se merecen su propio video dedicado. En Red Dead 2, la 6800 XT nos entrega una media de 100 FPS en 1440p. Y esta media de FPS se mantiene prácticamente en todos los escenarios del juego. En el escenario de la nieve, por ejemplo, se mantiene a 100 FPS constantes y es igual en toda la prueba de rendimiento. Ahora, en resolución 4K, nos mantenemos a 70 FPS durante las pruebas y con bajadas ocasionales de 60 FPS. La gráfica puede correr perfectamente este tremendo juego en la máxima resolución. Personalmente hay algunas opciones que yo desactivo porque pienso que no aportan nada al juego, más bien todo lo contrario. Lastran el rendimiento y hacen que los FPS disminuyan. Pero en esta prueba todas las opciones están puestas al máximo para poder ver el verdadero rendimiento de la 6800 XT. De esta manera, podemos hacernos una idea general del verdadero rendimiento de esta gráfica en diferentes títulos. Ya cada quien podrá activar o desactivar las opciones que según le convenga. Seguimos con Control, un juego que se lanzó en 2019. A pesar de que no es un juego extraordinario, se sigue usando para medir la potencia de las gráficas hasta el día de hoy. El juego mantiene una tasa de 150 FPS promedio durante casi todo el gameplay. No le cuesta para nada mover el juego en esta resolución de 1440p. Gráficamente es disfrutable y no ha tenido caídas o tartamudeos durante toda la partida. Pero si nos vamos a la resolución de 4K, ahí ya los cuadros por segundo caen un poco. La media llega a ser de 55 FPS la mayor parte del juego. Supongo que desactivando algunas opciones innecesarias que impactan en el rendimiento, pueda que el juego mejore en los FPS. Tal vez de esta manera podamos estar por arriba de 60 cuadros todo el tiempo. Por último, el juego más esperado del año, Black Meat Wukong. Este juego está desarrollado bajo el motor gráfico Unreal Engine 5. Y para los que no lo sepan, este motor se ha compilado utilizando procesadores Threadripper de AMD. Y cuenta con numerosas optimizaciones para aprovechar la potencia de los procesadores Ryzen. Y también la potencia de la gráfica de AMD. Y tal parece que esto es cierto. El juego se ve gráficamente brutal. Y la gráfica puede mover el juego con todas las opciones en Ultra. Ahora, si pasamos a la resolución 4K, aquí ya los FPS caen a menos de 40 cuadros, pero aún es jugable. Las temperaturas siguen siendo muy buenas y aceptables según el marco de tolerancia que indica el fabricante. Ahora bien, como están viendo en pantalla, el juego está con todas las opciones en Ultra. Podemos desactivar o bajar alguna opción gráfica para tratar de rascar unos FPS más. Yo bajaré la calidad del cabello al mínimo, que creo que es lo que más impacta en el juego. Al menos ahora ya con eso podemos llegar a 50 FPS en casi toda la prueba. Con esta media de FPS el juego ya es más jugable y fluido. Así que la RX 6800 XT continúa siendo una gráfica excelente para los juegos actuales. Y para los juegos que se van a lanzar más adelante. Ahora, ya comenté que esta es una de las primeras gráficas de AMD preparada para juegos con Ray Tracing. Eso es cierto, pero el rendimiento cae en picado cuando activas el Ray Tracing en juegos. Prácticamente la pérdida llega a ser de casi 100 FPS más o menos. El juego se ve impresionante, eso sí. Pero creo que no vale la pena perder tanto rendimiento solo por unas cuantas luces mejoradas. Y este rendimiento es solo en la resolución de 1440p. Este es el rendimiento que ofrece en esta resolución. Ahora, imagínate activar el Ray Tracing en la resolución de 4K. Hablando exageradamente, la gráfica se te muere. En este apartado, las gráficas de NVIDIA siguen siendo más competentes para este trabajo. Ya que las gráficas de NVIDIA traen hardware dedicado para trazado de rayos. Mientras que AMD trabaja el trazado de rayos mediante software. Aparte, las gráficas de NVIDIA cuentan con DLSS. Que le da un plus extra de calidad visual y de rendimiento, aún con el Ray Tracing activado. He ahí la gran diferencia tanto de rendimiento como de precio. Ya se habrán dado cuenta de que esta gráfica es de marca china. Eso pensaba yo cuando decidí comprarlo hace más de 6 meses. Pensaba que era una de esas gráficas recondicionadas y puestas a la venta bajo una marca china cualquiera. Pero cuando me lo enviaron, salvo por la caja y el logo que pusieron en los ventiladores. Al final la gráfica resultó ser de la marca XFX. Ahora mismo estaré poniendo el modelo exacto en pantalla. Esto fue lo que descubrí leyendo los comentarios de AliExpress y viendo algunos foros por internet después de haber comprado la gráfica. Y resulta ser que esta gráfica se lanzó a finales del 2020. Y estas gráficas alcanzaron a ser usadas en la minería cuando esta ya estaba en sus últimos días de apogeo. Así que sí, esta gráfica llegó a ser usada en la minería pero habría sido solo por poco tiempo. Es por eso que el precio que rondaba cuando lo compré hace 6 meses era de unos 350 dólares más o menos. Un precio increíble para una gráfica con un rendimiento increíble. La gráfica es real, no ha sido modificada ni reacondicionada. Estas imágenes fueron grabadas hace como una semana para hacer este video. El video que grabé cuando abrí la caja de la gráfica por primera vez lo borré de mi teléfono sin darme cuenta. Aún así después de 6 meses mantengo la gráfica libre de polvo y suciedad y este es su estado actualmente. Y créanme o no, cuando recibí la gráfica la primera vez prácticamente estaba como nueva, como recién salida de la fábrica. Hasta me hizo dudar de que en verdad haya sido usado en la minería. El disipador es enorme y pesado. Y eso es bueno porque gracias a este tremendo disipador, esta gráfica tiene excelentes temperaturas. Pero también es algo malo porque el disipador hace que la gráfica sea muy pesada, llegando a pesar más o menos 1,800 kg. Otro detalle es que aunque no lo parezca, la gráfica es ruidosa. Sí, tiene buenas temperaturas pero para lograr esas buenas temperaturas tuve que ponerle una curva de ventilación algo agresiva. Su consumo es muy alto. Las pruebas te pueden indicar un consumo bajo comparado con otras gráficas similares, pero hay un problema con la forma en que las gráficas RDNA 2 muestran su consumo de energía. Gamer Nexus hizo algunas pruebas precisas para mostrar el consumo real en juegos y son casi un 30% más altos que los que yo muestro en mis pruebas. Ahora, ¿por qué ir por este modelo? Primero, como ya lo comenté, por el precio. La elección más acertada sería ir por una 3080 si deseas jugar en 4K. Pero su precio al día de hoy sigue rondando los 500 dólares e incluso llegando a costar 600 dólares. Eso es en Aliexpress. Y ya saben que la gran mayoría de estas gráficas o son reacondicionadas o son usadas. Si revisamos en Amazon, la cosa es muy diferente. Su precio ronda entre 800 y 1000 dólares una gráfica nueva. Mientras que una gráfica renovada rondaría los 500 dólares más o menos. ¿Y qué me dices de la 4080? Pues solo mira su precio. Es mucho más elevado que la 3080. ¿Y la 7800 XT no sería una mejor opción? Sí, puede ser. Su precio ha estado bajando un poco últimamente y es posible que baje aún más con el pasar de los meses. Es difícil recomendar actualmente una gráfica con estos precios que suben y bajan. Pero si encuentras este modelo a un precio tentador, pues dale sin miedo. En páginas como Aliexpress los precios son un poco más económicos. Pero ya saben cuáles son los posibles riesgos de comprar un componente de PC en esta página. Por 300 a 350 dólares me parece un precio más que justo. Esta gráfica es una gran compra para juegos en 1440p y 4K a 60fps. Después de casi 4 años esta gráfica ha envejecido muy bien. Aquellas personas que compraron este modelo en su día de lanzamiento hicieron una excelente inversión. Esta gráfica correrá la gran mayoría de juegos a 4K y 60fps. Rivaliza con la 3070 y la 3080 de NVIDIA respectivamente. Pero a un precio más económico y con una mayor cantidad de VRAM para la gran mayoría de juegos que ya están empezando a pedir este mínimo en sus requisitos. Esta review puede carecer de más pruebas para verificar aún más el rendimiento a profundidad de esta gráfica. Solamente te cuento mi experiencia de uso con esta gráfica 6 meses después de haberla comprado. Y al menos para mí, mi experiencia únicamente en juegos fue muy buena. Hasta ahora no me he lamentado haber pagado el precio que pagué por tener una gráfica capaz de correr juegos en 4K y 60fps. Bueno, en el comentario fijado pondré un enlace que te llevará a una lista con las mejores ofertas que puedes encontrar en AliExpress. Sé que lo he dejado abandonado un buen tiempo pero ya estoy actualizando la lista a partir de esta semana. Así que tendrás la lista con ofertas de componentes de PC económicos más actualizado posible. Dale un vistazo por si te interesa. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Un saludo y un agradecimiento a los miembros del canal. Su aporte fue muy importante para seguir trayendo hardware económico como este al canal. Eso es todo, nos vemos.